Ojo, este no es un canal de noticias de videojuegos, pero aquí estamos más que nada también para opinar, para sacar conclusiones, bueno no conclusiones, pero para tratar de leer entre líneas lo que está sucediendo en los planes de estas compañías gigantescas que nos afectan a nosotros. No todo es God of War, no todo es Halo, no todo es fucking Mario. Hay también un negocio detrás que afecta nuestro bolsillo, así que vamos a tratar de verlo. Aquí no hay fanatismo, aquí no hay nada de estas huevazones, aquí lo que tratamos de entender más o menos en qué dirección va la industria. Microsoft está planeando lanzar un Xbox Series X sin disco, o sea una versión digital de la Xbox Series X y ya mostraron hasta la forma y todo, tiene forma cilíndrica, chequen. Ok, la única imagen no la puedo agrandar, esa está aquí. Es un Xbox Series X con forma cilíndrica, no tiene unidad de disco, tiene un USB-C adelante y su botoncito de Xbox y aquí suelen, hablan de ciertas mejoras que va a tener, supuestamente mejoras que va a tener la consola. Entre esas está, la consola va a venir, bueno este es el plan, todo estos son planes que esta vaina puede sufrir cambios en el camino. Parece bocina JBL. Ok, aparte de la forma cilíndrica, vendría con un disco SSD obviamente de 2 terabytes, no de uno, como la Xbox Series X que tenemos actualmente, sino que va a venir con uno de 2 terabytes. No va a tener unidad de disco, así que asumo que como no tiene unidad de disco para compensar esa ausencia de ese feature, pues le han puesto o le planean poner un disco de 2 terabytes adentro para que jamás te falte el espacio, porque es mentira que te vas a llenar 2 teras de fucking videojuegos, no vas a pasar nada. Wi-Fi 6, que es una arquitectura de Wi-Fi pues un poco más eficiente, Bluetooth 5.2 y esta consola vendría acompañada de un nuevo control. El code name, el project name, perdón, se llama Z-Bile y es el nuevo control de Xbox, blanco con textura ruborizada en la parte de abajo, color negro. Lo más importante de este control son dos cosas, uno, los joysticks son swappables, son modulares, que ojo, no entraron en detalles de qué significa modular, no se sabe si es que te va a venir el control con otros joysticks, así como el DualSense Edge, o simplemente tú para cambiarlos en caso de que se te peleen, pues es más fácil porque puedes comprarlo en la tienda de Microsoft, no entraron en detalles, pero dijeron que es modular los joysticks y viene con batería recargable, hermanos. Lo cual me parece muy bien, yo sé que hay gente que defiende usar baterías AA, yo la verdad dejé usar y comprar batería hace mucho fucking tiempo, yo solamente compro batería para mi fucking control de la televisión y odio hacer eso, así que con mi control de mi videojuego, peor todavía, yo no quiero comprar más baterías. Así que una batería recargable me parece perfecto. Y no solamente eso, sino que ese control lo van a vender por separado, no solamente vendría junto con la consola nueva, sino que si tú quieres comprarlo, te costaría 69, porque hasta precio se filtró acá. Te costaría 69,99, que es el mismo precio del DualSense. Yo creo que esa es una movida potente, hermanos, porque si hay una cosa que yo le criticaba al control de Xbox, era la batería. Y este cuesta lo mismo, es el control de Xbox y vendría con batería recargable. Lo cual, brutal, brutal. Ahora, la nueva consola, que es un mid-gen refresh, es una de estas consolas que salen a la mitad de la generación, como en el caso del PlayStation Pro y demás. Esta consola, que de nuevo tiene las mismas especificaciones de una Xbox serie X, lo único que no tiene unidad de disco, pero sí te trae un poco más de espacio. Xbox planearía venderla en 499 dólares, que es el mismo precio del lanzamiento de la Xbox serie X. Y aquí es donde hay que opinar, hay que entrar. ¡Seno, cómo estás! Esta es una consola, la Xbox serie X, es una consola que se lanzó en el 2020. Han pasado tres años desde el lanzamiento de la nueva generación. No han habido demasiados juegos que sean de next-gen realmente. O sea, que no están quedando todavía a deber en cuanto a juegos que realmente te obliguen a comprarte una consola de siguiente generación. Que la quieran vender en 499 dólares, yo no lo veo... A ver, a ver, el precio es una vaina muy subjetiva. Si la gente tiene la plata para comprarla, chévere, perfecto. Sin embargo, como ha pasado tanto tiempo, yo hubiese esperado que la vendieran un poco menos. ¿Y saben dónde choca más? Porque esta es una versión digital, o sea, es una Xbox serie X digital. Y la gente cuando escuche eso, lo va a comparar con el PlayStation 5 digital. Y le va a valer verga que tiene 2 terabytes de espacio. Si tú puedes comprar por 100 dólares menos el PlayStation 5. Ojo, en ciertas partes del mundo. Ahora me va a salir un fucking man de Arabia Saudita, que acá no lo venden a ese precio. Acá lo venden más barato, más caro, que no sé qué. A mí esa vaina me vale verga. Yo estoy hablando del MSRP. Yo estoy hablando del precio sugerido por el fabricante. Porque si no, no vamos a poner acá a hablar de cambio de moneda y economía de los países y vaina. Y no vamos a ir por un hoyo negro. Yo estoy hablando del precio de facturas sugerido por el fabricante. Es $399 el PlayStation 5 digital versus $499 el Xbox serie X. Ambos versiones digitales. El precio sí no me convence. Claro, te cobran el espacio adicional en el SSD. Pero yo te diría que con un terabyte ya yo tengo. En el único caso, que no, ni siquiera con Call of Duty. Yo creo que con un terabyte yo estoy ya. Siento que para que la gente que no sabe mucho, aún así se irían por la serie S. Pero alguien que se quiera comprar una X sí vería los pros y los contras. Claro, claro. O sea, la serie S sigue siendo el mejor deal por mucho. Especialmente acá en Latinoamérica. La serie S es consolín, un muy buen deal. Pero si cuando ya te has involucrado gastarte $500, hermano, en una consola. Que vamos, $500 sigue siendo un buen deal para lo que te ofrecen estas consolas. Pero la gente no lo va a ver así. La gente lo va a ver como, fuck, $500 es la letra de una casa. Entonces, cuando hay tanto dinero involucrado de por medio. La gente se va a quedar como, ok, entonces, espérate. ¿Qué otra cosa me puedo comprar por $500? Y aparece la opción del PlayStation 5 digital. Y ahí es donde la persona se va a quedar como que, puta, o sea. A ver, yo voy a poder jugar encima. Vainas de siguiente generación. Probablemente el PlayStation 5 luce más atractivo. Sí tienen acceso al costo que sabemos, que el de $399. Dice, no sé, mientras más recientes los juegos más pesados son. Baldur's Gate son 130 GB en PC. No sé cuándo en consola pueda pesar. Igual 130 GB significa que puedes instalarte como 6 juegos de 130 GB. Yo no, a ver, es que probablemente yo estoy en la minoría acá. Yo no tengo ni idea cuál es el comportamiento normal del gamer. Yo no sé si el gamer tiene fucking 20 juegos instalados en su consola. No tengo ni idea. Yo soy de esos que instalo 3, 4 y se acabó. Bajo esa actitud, bajo esa postura, un terabyte a mí me parece que está súper bien. Yo creo que no hay comportamiento normal, todos son diferentes. Sí, pero, o sea, no hay forma de medirlo, pero me gustaría saber la mayoría qué hace. Yo creo que la mayoría de la gente instala hasta que se llena y luego ve qué borra. Si es esa la postura, yo creo que un terabyte es suficiente. Yo creo. Porque se van a dar cuenta de que, puta, o sea, a ver qué borro. Y se van a encontrar con un título que no abren desde fucking noviembre. Y si un terabyte es más que suficiente, a lo estándar, al menos en consolas nuevas. Dos terabytes ya es un lujo. Sí, yo siento que dos terabytes es un lujo. O sea, yo hubiese preferido que esta consola, el refresh de la serie X. Que de nuevo, son planes, esta vaina puede cambiar. Nada es oficial todavía. Pero yo siento que este refresh, si lo hubiesen vendido a 450 dólares. O lo hubiesen vendido al mismo precio del PlayStation 5. Igual al precio del PlayStation 5. ¡Ah, y sí, hermano! O sea, tú te imaginas sumar el Game Pass a una consola que tiene especificaciones ligeramente más fuertes que la de PlayStation 5. Y encima de eso, al mismo precio. Ok, ese sería un golpe salvaje. Pero claro, a eso hay que medirle el subsidio. Cuánto realmente es el golpe económico para Microsoft y toda una vaina detrás. Dice, un terabyte es suficiente, sobre todo si no todo lo que juegan es triple A. Si tu main es indies o juegos de scope más pequeños que si 5 GB en promedio. ¿Estás cómodo? ¿Sí? Sea of Stars, ¿cuánto pesaba Sea of Stars? ¿Pesaba como cuánto? ¿6 GB o algo así? Dice, en ese caso sí requiero más espacio que compro una tarjeta de expansión en un Discord externo. Y si yo descargo mis Comfort Games, de allí descargo y desinstalo juegos nuevos. Para mí un terabyte creo que estoy bien. ¿2 terabytes? Eso dámelo con una PC, laptop, que allí tengo lo bueno. Sí, yo estoy de acuerdo. Sea of Stars pesa 4 GB en Play. Thank you. Dice, tienes razón, tengo instalado hace tiempo el Resident Evil 4, pero el Witcher 3 y Starfield me comen el tiempo. Entonces, si me hubiese gustado una... O sea, a ver, de nuevo, tengo que volver a aclarar. En el hipotético caso de que esta consola nueva de Xbox, Serie X, se lance en 500 dólares, creo que es una oportunidad perdida. Creo que le pudieron haber reducido la... reduce la capacidad del almacenamiento, pero bájale el precio. O sea, bájale el precio lo más que puedas. Porque yo siento que... yo siento honestamente que luego del movimiento de Starfield, y sobre todo lo bien que lo están haciendo con el Game Pass, Xbox está muy cerca de convertirse en una consola que el paquete completo sea más atractivo que PlayStation. PlayStation no ha sacado suficientes exclusivos. Que los exclusivos son normalmente ese elemento, sacando Call of Duty o otras vainas que juega mucha gente casual. Pero a la hora de elegir la consola, normalmente el peso de los exclusivos de PlayStation suele ser un punto importante que toma en consideración la gente para comprarse una consola. Pero ahorita, PlayStation no ha sacado nada exclusivo de peso para el PlayStation 5 todavía. Entonces, Xbox está ahí nomás. Xbox está muy cerca. Xbox está muy cerca. Xbox está muy cerca. G Gracias por ver el video.